Buenas noches Barcelona De los negros de Caracas Yo soy el negro Se llama el ranchero que se puso por el mar Una vez se vuelve loca Me rico para besar Porque dicen que yo te lo hago Me da un provecho Me da un provecho Me da un provecho Tanta besura Mira Que no te rompas Mira Jueve la cintura Mira Saca para ti Déjame sentir mi negra y pasa Escaza besura Mira Que no te rompas Si, soy yo Y si, soy Si, señores Y si, soy Si, señores Y si, soy Si, señores Y si, soy Buena Buena noche Barcelona Vengan todos Damas y caballeros Si, señores Y si, soy Buenche Llegó la dimensión latina Con el edad de la salsa Pa' el mundo entero Si, señores Y si, soy Buenche Buenche Lo dicen en Barcelona En Caracas Y en Polo Barrio Tenderos Si, señores Dicen que soy Buenche También lo dicen por allá En Caracas En el 23 de enero Si, señores Dicen que soy Buenche 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 Comentan Y hablan Que eso es cierto Y verdadero Si, señores Dicen que soy Buenche La chita Cae Boronca Con el edad de la salsa Dicen que soy Los zapatos nuevos Si, si, si Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh La, 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 la Mira como los zapatos Si, señores Dicen que soy Buenche Dicen que soy El más buenche Mira yo te voy A contar los buenos Si, señores Dicen que soy Buenche Para que no se podan El más buco Sentimiento profundo Con la buena Le traemos Si, señores Dicen que soy Buenche Si, si le gusta La dimensión A que en Barcelona Amanecemos Si, señores Dicen que soy Buenche La chita Cae Boronca Y ahora ve El 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 Alalá, 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 esto está bien bueno Sí, señores, dicen que soy un manchero Pero piensa que yo soy algún manchero del solar Me pongo a tocar y a mover el cuerpo entero Sí, señores, dicen que soy un manchero Dicen que yo soy como José Y no me encuentren timbaleros Sí, señores, dicen que soy un manchero Ya me voy a dejar esa mamá Escucha como suena el mar Yo estoy hablando Salve que sí, pero no ¡Una bulla de salada! ¡Ajá! Dicen que yo soy, dicen que yo soy, dicen que yo soy el más manchero Sí, señores, dicen que soy un manchero ¡Ay, pero qué buena la duda que se formó en Barcelona ¡Pasarse al estilo entero! Sí, señores, dicen que soy un manchero Lo que traigo es pa' que goce usted ¡Oiga caballero! Sí, señores, dicen que soy un manchero ¡Sobrele! Sí, señores, dicen que soy un manchero